así hacemos el pollo en el campo picholita blanca guisada pollo frito con vegetales salteado en el campo para comida dominicana del campo ni y ya mire qué linda quedamos ay 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 este fogón como lo habían puesto usted sabe qué es que no se gana ahí y aquí qué bravo ahí Ay, este foco si está contento Saludos a toda mi gente De comida dominicana del campo Más que un placer Estar con ustedes hoy Dios me lo bendiga a todos ¿Qué traemos para ustedes hoy? Y dar el deleite de ustedes Y el disfrute de todos nosotros aquí En el campo Miren Hoy vamos a preparar De almuerzo vamos a hacer Unas habichuelitas blancas Ya las tengo aquí lavaditas Aquí tengo mi agua que la voy a poner a hervir Bien lavadita Son menos de una hora Ya están Blanditas Entonces Ahí la ponemos A hervir Como siempre a mi me gusta ponerle un toquecito de aceite Un chinchín Y yo Tapo mis habichuelas Ahí Bien ¿Y con qué tú vas a acompañar esa habichuela? Esa habichuela la vamos a acompañar con un pollo frito Que yo voy a hacer Y un arrocito blanco Vamos a preparar una ensaladita Que nunca se puede quedar Señores la fruta de temporada ¿Tú sabes cuál es la fruta de temporada? No, no sé El aguacate El aguacate En el campo hay muchísimo aguacate Así que vamos a acompañar Este es nuestro almuerzo de hoy Habichuelas blancas Arroz Pollo frito Y ensalada Karina no le tiene miedo a la cacata No, porque ella ahí está Ahí es un animalito inofensivo Además yo creo que en nuestro país no hay Cacata venenosa Creo que hasta ahora no hay animalito inofensivo aquí Ese payajo a la selva Y como le dije que vamos a hacer hoy pollo frito Mira como yo tengo este pollito aquí Sazonadito Entonces Lo que yo voy a hacer es que lo voy a poner a hervir un poquitito Pero no hervir con su propia agua que bote ¿Verdad? Vamos a hervir Vamos a hervir Vamos a hervir Para freírlo como decimos aquí en el campo Sin harina Ahí está sazonado con los ingredientes clave Ajo Ajo Orégano Sal Vinagre de naranja Al gusto Me gusta así sentirle bien el agriso de la naranja Este es el hígado del pollo ¿Verdad? Súper nutritivo Fuente de hierro Entonces para que no se le barate lo ponga ahí en este finito Ponemos nuestra pata de pollo ahí Que todo eso va Entonces miren le agregamos esto ahí Todo esta verdulina Le ponemos un poquito más Ahí con el agua que bote lo vamos a dejar cocer un poco Yo le voy a agregar también Bien Verdura de esta que tengo aquí Se la voy a poner aquí Aquí yo tengo perejil Se la voy a poner ahí Bien Y vamos a taparlo y dejar ahí un ratito Díganme desde donde usted nos observa Un saludo a todos nuestros seguidores Muy especial a todos Todos son súper importante para nosotros Es a veces imposible mencionar todos los nombres Porque son muchos Nos siguen mucho desde aquí Desde nuestro país República Dominicana Santo Domingo El sur del país El este Desde aquí de Puerto Plata también Nos siguen ¡Ay! Tenemos una vasta audiencia De Brasil Colombia Venezuela México Europa Todos ustedes A todos los que nos siguen Dios los bendiga a todos Déjenos sus comentarios ahí Y si usted está por primera vez Observando nuestro contenido Y no se ha suscrito Suscríbase a nuestro canal Así usted va a estar recibiendo Todo este contenido De comida dominicana del campo Cómo comemos aquí En nuestra República Dominicana Sabrosa gastronomía La nuestra Siga viendo lo que tenemos hoy En nuestra cocina Bien Vamos a ver Cómo van las habichuelas O aguas Estaban casi secando ¡Hobre mía! ¿Y se ha ablandado? Pues mierda Hay que echarle un poquito más De agua Está blanda Está blanda Está blanda Sí Bueno, vamos a ver cómo va la carne Señores miren Señores miren Esa es la idea miren Hay que no se devarate No, no, no No se se cae un pedazo En este pollito Lo vamos a hacer frito Díganme quién Ha hecho pollo frito así en el campo Primero lo hervimos un poquito Para que con el agua El sazoncito Que va Botando el pocho Ahí Ahí mismo Coja todo su sabor Vamos a ver cómo está de sal Vamos a ver Casi queda chiquito Excelente de sal Ay miren Esto tiene un sabor Y allá que tú vas a poner ¿Qué ha quedado? Todo natural cariño En aquel fuego vamos a poner el arroz Tú sabes que Ese arrocito Miren esto que tenemos aquí Valga la Promoción a cola real Esto es un vinagrito de naranja Que yo lo voy a echar un poquito más Para que quede así como bien Cargadito con ese saborcito de vinagre de naranja del campo Miren en el campo lo sazonamos así El vinagre de naranja Le ponemos Orégano Ajo Un poquito de sal Para que no No explote Si te preparo un vinagre de naranja Tienes que ponerle sal Si no Hay peligro Entonces miren Eso lo dejamos un poquito más Ahí Que locura Miren miren Entonces Aquí vamos a poner el arroz Aceitico De acuerdo a la proporción que vaya a cocinar En este caso que voy a cocinar aquí en el campo Sal Cuando uno le sofría el azar al arroz No sé Pero le daba un sabor diferente Le vamos a sofreír un poquito Comida dominicana del campo Cariño hace un rato estaba saludando a todos nuestros seguidores Ah si me escuché porque estaba ahí sobando mi dedo Dos dedos que me quemé con un tizón Claro el hombre sin querer probó un tizón del fogón Agarre ese tizón que estaba prendido por abajo y no me di cuenta miren Y goce La gente de campo sabe lo que es una quema en la mano sin tenerse cuenta Jesús Jehová Le confieso que aquí todos en el campo somos un equipo Yo no soy tan experta Juntando los fogones No es que no los junto Pero no soy tan experta Entonces el experto es mi esposo Él junta el fogón Yo cocí eso Que a él no le gusta comer casi Que no le gusta mi comida casi Y yo de gusto Ay Dios Y otro trabajo detrás de cámara que no se ve Ah no no Hay muchas cosas que no se ven detrás de cámara Que de verdad Se hacen pero Gracias a Dios por todo Ahí van Así van nuestras habichuelas Casi casi la vamos a sazonar como decimos en el campo Y el pollo que casi casi Ay Dios Este pollo tengo seguido Mira esa patica Ay 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 mire de este tipo de pollo frito A mi me encanta A la verdad Pero eh ¿Con harina lo va a freír? No no sin harina Tú veras a ti te gusta mucho así también A todo en casa le gusta así A todo en casa le gusta así Pero lo único que yo le tengo miedo de freír de este pollo son la patica Lucía y Noa Un saludo a ella Ay a Luz A Luchi Señora que siempre nos observa Nada yo no lo voy a mover mucho porque no quiero que se dé barato Porque casi casi lo estoy apiando para comenzar a freírlo Dejamos un chingo Dejamos un chingo Nuestro arroz Nuestro arroz Nuestro arroz lavado Ahí lo agregamos Le voy a agregar otro poquito de arroz Le voy a agregar otro poquito de arroz Porque siento como que es muy poco Agregamos un poquito mas de arroz señores Para que falte que sobre Que en los campes se guardan Se comen para los que están, para los que pasan Y ya usted sabe Vamos a probar la sal Bien Muy bien Y dejamos ahí que seque Vamos a pear la carne Porque ya está Ay mi gente hermosa Pero miren Yo no había elogiado Este fogón como lo habían puesto Usted sabe que Eh Como se cocina mucho y todo Eh A veces normal mas Una esparrillada que hemos hecho Que el fogón no te sabe mas El El tirne de la leña y eso lo ponga feo Y Teníamos en plan así pendiente de que el fogón se pinte Y miren que bonito está Y miren que bonito está Para esos seguidores que me dieron esa sugerencia Que siempre muy aceptaba Porque de verdad que lo teníamos en plan Eso de pintarlo En el que bonito quedó Porque como siempre digo La higiene ante todo Y la salud entre la boca Así como si usted ve el ambiente bonito Delicado Bueno pues De verdad que el apetito se abre mal De verdad que sí Así que Muy bonito Muy bonito Que me gusta cocinar así Eh Yo voy a poner el pollo aquí Y en este caldero yo voy a preparar El sazón Para las habichuelas A las habichuelas mientras hierven Le voy a echar unas ramitas de Cilantro Todo esto yo lo tengo bien lavadito Vamos a echar ahí Y vamos aquí a preparar el sazón para guisar Eficiente porque son para las habichuelas Le pongo un poquito de orégano Ay pero espérate que el cardero va a botar el fondo Como dice amor Espérate Y no me gusta echarle los ingredientes calientes Porque se pueden quemar y entonces le cambian Un poquito de orégano Le cambian el sabor a la comida En verdad no me gusta No me gusta la comida con el sazón quemado Muevemos el hambrón Le pesca va a bajar Estos están listos No me gusta el peito Un poquito de orégano El pesca va a bajar Le pesca va a bajar Cajuato Un poquito de orégano Un poquito de orégano Le pesca va a bajar Ma èso Un poco de orégano Un poquito de orégano Espérate, espérate Bájale el fuego, mami, antes de ir Vamos a ponerle esa tapa Prenden una bandejita que hay en la cocina Bueno, ahora sí, vamos a llevar allá Este cardero tiene mucha leña, amor ¿Vamos a freír ahora en él? No, yo voy a freír Voy a sofreír el sazón para la... Esta cosa está muy caliente Ven a ayudar a levantarla Eso tiene mucho fuego Sí, entonces le saco un poco No, porque vamos por ahí y la vichuela no necesita No, no, era para ponerlo allá Para que ya el arroz no está bien, déjalo ahí Ah, bueno, un poco ahí Porque ahí el arroz se quema, así le meten más hueco Ah, para la vichuela Está bien Sufriendo con el cardero apiado ¿Qué cae? Sí Veamos el capai Porque entonces se va a calentar Se va a fumar No, no, no ¿Se va a sofrir? No, pero si lo ponga yo se quede No, le digo que si no lo hace aquí No, no, no El pollo No, no, no Los arrecados Los arrecados, mi amor Es el que más Ah, está bien El arroz está bien tapado mismo Es un lipo ¿Vemos lo que está? Exacto Vamos a hacerlo Sí Se cae de ahorita que hubo cuatro cajas de guedero para bichuelas Es de las bichuelas No, 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 pues ya le lleno el agua Ahí vamos a traer pollo Bueno, ya vamos a tapar Bueno, ya vamos a tapar Cuidado que el caso me quemaron ya ahorita No, pero por eso no estoy jugando con esta, ¿por qué? Ay, ¿tú crees que es fácil? Están quemados hasta la punta. Sí. Está caliente, súper caliente. Aquí tengo que traer el cuello. Mientras, vamos calentando el aceite, vamos a ir preparando unas cebollas con unos ajíces que le vamos a preparar a ese color. Usted verá. Cebolla. ¿Y cómo bajó la caca? ¿Por qué ya está vacío? ¿Dónde está? A verla, ¿dónde está? No, esa es otra que hay allí. Usted no quiere que la mate el dueño, ¿no le gusta? No, porque se come la cucaracha. ¿Y tú la dejas en tu casa también? Sí. Yo no la tengo. No. ¿No? ¿No está durante la gaja, vamos? Sí. Sí. La rana que es más inofensiva que eso. No, que la rana brinca. Ah, que brincan. Sí. Cari. Oiga, ¿por qué tú no sabías eso? La rana. Ay, Dios mío. Sí. La rana. Sí, la rana brinca, mi amor. ¿Y te quiere brincar arriba? Uh. Andercer. La rana brinca. Y los ratones, yo no sabía que los ratones cuando se sentaban con granados, brincaban también arriba de uno. No. No se va a montar. Señor, y en mi casa, allá en la casa un día se entró uno por la puerta. Ay. Que mi caía y yo caímos detrás de ese ratón, mira. Eso sí. Que lo matamos. Pero después cuando me dijeron a mí que cuando ellos se sienten acordonados. Ah, sí, también. Dije que le brincaba a uno, imagina. Yo lo juro, amigo. Yo lo juro, amigo. Yo lo juro, amigo. Yo lo juro. Yo lo juro. Yo lo juro. Yo le pongo una cosecha de grasa. ¿Cómo ven, amigo? Yo le pongo una cosecha de grasa. Bueno, si este aceite no está caliente ya, mire. No, pero el aceite está caliente. Pollito frito. Bien caliente. Uy. Yo dejé de traer pollo, por eso uno, porque... Ah, bueno, bueno, bueno. No, porque siempre me he quemado. Ah. Siempre hay una, una, una. Ya que es el último que yo estuviera escribiendo. Se me pegaba una temática. Ahí. Ya. Bueno, tengo un poquito más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Miren los vegetalitos que le vamos a poner después grillo al suelo. ¿Verdad? Entonces yo los sazono así, le pongo un poquito de sal. Y en vez de vinagre de ensalada, le pongo vinagre de naranja. ¿Cómo venía, muchachos? Y lo dejo marinar ahí, ¿verdad? Esto le da un sabor. Esto le da un sabor. Este vegetal lo salteamos. Y bañamos este pollo con esos vegetales. Y siga ahí viendo cómo este pollito va a quedar. Díganme si le gusta el pollo frito, cómo le gusta, si le gusta mejor frito con harina o con... A mí me gustan de las dos formas. Esa todavía es una forma más saludable. Este caldero le da duro, pues no hace ni... Ni dos minutos que... Que entró, y ve. Esa es la ventaja de cocinar en el campo con leña. Miren cómo quedó este pollo, miren. Porque lo dejamos que seque total en la misma agua. Y fue... Me gustan. Mi amor, miren mi gallito. ¿Vas pones de leche? Claro. Que salgan todo en este gallito. Sí. Mira qué lindo está este pollo, miren. ¡Jaime! ¡Ey! Pues le estaba echando de menos, Jaime. Estaba preguntando por usted. Estoy aquí. Dígame que se va a quedar, para que no haga nada de los otros días. Sí, yo vuelvo ahora. Si no se queda, no va a comer. ¡Ay, ay, ay! No me vamos a meter esa grabación así, eh! ¡Eso no va! El que no quiera salir aquí... En vivo, que no ve. ¡Tendría que no parar aquí ayer, no en mí! ¡Ay! ¡Pero y dónde está el muchachito, a propósito! Por ahí, Jaime. ¡Ay, mi amor! Bueno, esta vida hace que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para que falte que sobrejare! ¡Ay, ay! ¡Para que falte que sobrejare! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos a meter la grabación... ¡Venga! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo empecé con ese! ¡Tiene que poner la mareña! Sí. Yo tengo de hábito dueño, que lo volteo cuando ya lo voy a pillar. ¡No! No sé por qué. Es que entonces, a ver, yo lo voy izquierda, y voy aった a ver si le faltaba. porque también es que no sé porque uno de los otros días de los santo señor aquí no se llama en equipo y ustedes van a ver ahorita su equipo que vamos a hacer en equipo ahorita viene a vencer mi amor te gusta el pollo hay gente que hay que tenerle hay cosas como que hay personas que no los superan hay gente que le gusta entrar a la mano cuando uno está cocinando dios mío de los míos de allá no es hijo no es padre porque mi calla no tanto y milka si usted la deja ya se va comiendo toda la verdura bueno si tú quieras que venir Seguimos friando, señor. Ay, qué bonito, qué saboroso. Mira, me gusta ese sazóncito. Mira, aquí tiene un sabor. Ay, cómo van las habichuelas. ¿Qué dices ese cocinado? ¿La va a apiar ya? No, todavía le falta un poquito que como que cese un poquito más. Esto va a rir, se prende el pollo. Y no tira, yo no entiendo por qué. No se quita esto, voy a rindar los peces. Señora, como se flujó, te gancho, ¿eh? Vamos a sacar así que se va a caer. Ay, qué lindo. No, no, es que ya se la comieron, yo no voy a comer las últimas. Yo me comí una. Mmm, qué rico. Se come así como está. Luchísimo. Entonces, yo retiré el aceite, le dejé un poquitico y me lo dejamos hacer. Si usted quiere que esto tenga todavía encima de sabor, Ahora, este es aceite, y de este a mí más aceitito, lo ponemos así. Y no está salado. Dejamos cocer un poco. Miren cómo están esos vegetales. Ya ahí, a este nivel, y miren la salsita que tenemos. Entonces ya ahí lo paramos, ¿verdad? Así hacemos el pollo en el campo. Grito. ¡Ay, Dios mío! Se me cayó un poquito de vegetal. Así. Mira qué linda. Miren a quién se le apetece. Con esta salsita, hacemos así. ¡Muy! ¡Sí! ¡Qué rico! Pollo frito con vegetales salteados en el campo. Todo el natural. Dígame qué le parece. Esto solo hay que decir, buen provecho. Eso se ve bueno. ¡Ay, Dios mío! Mira lo que trajimos hoy, mira. Vamos a probar eso. Y el arroz, ¿no está todavía? De verdad, eso lo iba a decir a Cádiz. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya la racha de piel! Pero ahora está caliente ese aceite. ¿Quieres grabar? Vamos a retirarle los... Vamos a retirarle los... ...los recados, como decimos en el campo. Ya está bien con eso. Hay gente que le gustan los ajís, como mi esposo. Vamos a retirarle la... ...cebolla. Y ya, miren qué lindas quedaron. Hoy no tienen auyam. En el campo costelado con lo que tenemos. Y de verdad, que no hubo auyam. ¿Qué es el arroz de la cosa? ¿De qué es? Rabichuela. Es de rabichuela. Es de rabichuela, sí. Voy a proceder, ¿eh? A sacarme... ...como este vino. Sí. A mí me piqué el aguacate. ¡La doña no puede conterer esta carnita! Señores, miren qué aguacate. Miren, miren, miren. Miren, Jaime, miren. Yo recuerdo que a mi papá le hacía así. Dije, ya, así. Tiraba esas cosas así. Sí, medio tiradito ahí. Así, miren. Ese aguacate me lo regaló José. Ajá. Vamos a ver cómo está. A ver, a ver, a ver. La búscara de los yazo de Pedro García. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Mira qué lindo. Wow. Señores, ¿qué más uno puede pedir, eh? Dar gracias a Dios. Una che de cosita. No, hombre, Jaime. Lo que hacemos aquí lo hacemos con amor. No es de que uno eche eso. No, pero lo que se hace con amor se hace bien. Eso es alto chef, cocinero. Jaime no ha hablado de él, pero Jaime una vez fue panadero, respotero, y todo eso. Las mejores, las mejores donas del mundo que yo he comido. Lo hacía Jaime. Ay, porque te tiene que sorprendernos con una dona, un pan, no sé. ¿Usted se acuerda? Esa receta de la dona, ¿todavía la tiene? Sí. Ajá, Jaime, podemos hacer una, Jaime, un día de hecho. Para comida dominicana del campo. Que necesita un horno frito, ¿qué te lo hace? Frita. No, las donas son fritas. Son fritas que van. Jaime hacía una, dos, ¿no te acuerdas, Jaime? Jaime, cuando volvamos. ¿Usted tenía hasta un horno? No, ¿usted no hacía pan? Con una estufa de bonita, yo lo hacía. Jaime, cuando volvamos, se anota para la dona. Traemos todo. Allá arriba de Jaime lo hacemos. Claro, allá. Traemos todos los ingredientes. Mi amor, mira. Pero me gustaría... Mira, mira, las semilletas las van a hacer. Sí, dáselas, Jaime. Sí, dáselas, Jaime. Siempre esas semillas, Jaime, para que cuando tengo el aguacate, me dice, Karina, mire. Ahí está el aguacate. De grande. Jaime, lo que me gustaría recordar es que salgan ese sazón cuando uno era muchachito, que usted hacía. ¿Usted se acuerda? Ay, ay, ay. ¿Aquí, a la dona? Sí. Señores, miren, este aguacate no es tan solo como se ve. Es como sabe. Está como... A mí me gusta así, como cremoso. Usted ha escuchado, Jaime, que dicen que ese aguacate está como una mantequilla. Sí, sí. Ceboso, como una mantequilla. ¿A usted le gusta? A mí me gusta así. A mí no me gusta cuando están como medio aguones, ¿no? Aguados, aguados no, como son los bien hechos, pero tampoco así. Miren, qué lindo. El otro último. Señores, así quedó la comida de hoy, aquí en el campo, para comida dominicana del campo. Miren, habichuelita blanca guisada, ensaladita verde, que no puede quedar. Pollo frito con unos vegetales ahí salteados. Arrocito blanco, miren. Y la fruta de temporada. Un aguacate. Aguacate. Mi amor, hoy vamos a comer. Vamos a servir. Vamos a servir. Tenemos unos cuantos invitados aquí detrás de cámara, aquí en la casa. Vamos a servir. Bien, vamos. Miren qué lindo, miren. Mujerito. Hay mucho muslo. Ahí. Un vegetalito así. Ahí está bien. Vamos a ponerle su habichuelita. Un pechuelita blanca guisada. Ahí, ¿verdad? Un aguacate. Un aguacate. No quiero ensalada. Aguacate. Me voy a poner otra alita ahí. Ahí completó ese plato. ¿Qué más se puede pedir? Dígame, ¿qué le parís? Comida Dominicana del Campo. Solo decir buen provecho. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo. Y usted va a seguir así disfrutando con nosotros de este contenido natural del campo. Dios le bendiga y nos vemos en otra entrega de Comida Dominicana del Campo. Buen provecho.